Perfecto, ahí estamos. Ok, ahora sí, muy buenas noches, saludos a todos. Aquí te envío un fuerte, fuerte abrazo, Sheila de León desde Bayamón, Puerto Rico. Hoy estaremos dando un avestamiento muy especial, hablando de nuestra línea para el cabello True Science. Así que veo que se están conectando de diferentes partes, desde Puerto Rico, España, Estados Unidos. Bienvenidos a todos, qué bueno tenerlos conectados para aprender cómo nos podemos beneficiar de este increíble producto que la compañía ha lanzado para beneficio, para tener cabellos hermosos, saludables, limpios. Pero para empezar, dando la oportunidad que todo mundo, verdad, que se está conectando, por favor, pegamos el siguiente video y arranquemos entonces con nuestra presentación, con nuestro avestamiento de la tarde de hoy. ¡Gracias! ¡Gracias! Ok, presentamos nuestra nueva línea para el cabello, para el cuidado de nuestro cabello True Science, diseñado para los biohackers y todos los que estamos conectados a esta presentación, este adiestramiento. Estamos actualmente biohackeando nuestra salud, tomando nuestros productos Protandim, Nrf2, Nrf1, nuestros omegas, probióticos y la nuestra línea para la piel, pero ahora con los mismos ingredientes Nrf2 y los últimos avances científicos, LifeBandish ha creado nuestra nueva línea para el cuidado del cabello True Science. No solamente es excelente para nuestro cabello, sino también para el medio ambiente. Y sería bueno empezar, ¿verdad?, este adiestramiento hablando acerca de una entidad que se dedica precisamente a detectar ingredientes tóxicos y dañinos, no solamente a nuestro cuerpo, sino al medio ambiente. Investigando y analizando productos para el cuidado de la piel, el cuidado del cabello, la compañía se llama Think Dirty. Y sabemos que muchos productos en el mercado se concentran en solo tener un empaque bonito, una buena fragancia, pero la realidad es que hoy en día los consumidores están cada vez más educados y quieren saber más, quieren saber los ingredientes en sus productos y quieren saber si estos productos son seguros para ellos, si son seguros para el medio ambiente. Y por eso es que se creó esta aplicación, ¿verdad?, que se dedica precisamente a eso, a evaluar los productos en el mercado. Si te das cuenta, tiene una serie de evaluación numérica. Mientras más alto es el número, más sucio es el producto. O sea, tiene más efectos negativos, graves, para la salud a corto y largo plazo. Si es del, por ejemplo, 8 al 10, son efectos negativos graves. Si es 4 al 7, la puntuación después de los análisis que se hacen en los productos, los ingredientes del producto obtienen efectos negativos moderados. Sin embargo, mientras más bajo es, por ejemplo, de 0 al 3, el producto no contiene, escuchen esto, ningún ingrediente que tenga un efecto negativo potencial para la salud que se haya documentado, que sea, ¿verdad?, basado en los estudios y análisis que ellos, ¿verdad?, han evaluado, pasando por una serie, ¿verdad?, de escrutinio, de evaluaciones, de estudios, de pruebas, así que te pregunto, si tú tuvieses la opción de elegir unos productos, ¿qué numeración, qué metro, ¿verdad?, tú escogerías? ¿De los al 10, del 4 al 7 o del 0 al 3? Estoy segura que escogerías, ¿verdad?, del 0 al 3. Quiero empezar, y esto es muy, muy importante, empecemos evaluando el resultado que tuvo nuestra línea para el cuidado del cabello True Science. En estas puntuaciones, en estos estudios que hace esta compañía, que es un tercero, es que se dedica, ¿verdad?, a evaluar los productos del cuidado del cabello y la piel. Quiero que sepas que nuestro shampoo tuvo un resultado de 1, ¿ok? No tiene ningún ingrediente que tenga un efecto negativo. El suero tuvo un resultado de 2, igual, de 0 al 3, ningún ingrediente que tenga un efecto negativo, y el acondicionador, de igual forma, tuvo un resultado de 2. Así que, empecemos hablando que lo que nosotros vamos a mostrar a continuación es una línea para el cuidado del cabello que no tiene ningún ingrediente que tenga un efecto, ¿verdad?, perjudicial para tu piel, para tu cabello, para el medio ambiente, que es una excelente forma de empezar hablando acerca de estos productos. Pero, aquí nada, evaluamos nuestro cabello. La primera foto que tú ves aquí, ¿verdad?, esta foto que está aquí, microscópica, muestra una hebra de cabello normal, con una cutícula suave, cerrada. Está, si te das cuenta, ¿verdad?, está hecha de células entrelazadas. Parecen como si fueran tejas, ¿verdad?, tejas de un techo. Acomuladitas una con otra. Tú quieres tener un cabello con unas hebras así de saludables, ¿verdad?, bonita, cerradita, suave. Pero, si te das cuenta, en la próxima foto empiezas a ver los daños, cuando entonces nuestra hebra de nuestro cabello empieza a absorber contaminantes en los químicos que utilizamos, en shampoos, en spray para el cabello, en cremas para acondicionar nuestro cabello, en tratamientos que nos damos para que quede más brilloso. Muchos de estos productos que tú utilizas actualmente tienen ingredientes químicos que no solamente afectan el medio ambiente, sino que afectan también, hacen que esa cutícula esté abierta y esté porosa. Vemos, ¿verdad?, cómo se va empeorando. Al extremo derecho vemos una hebra con una cutícula destruida. Poco a poco se va destruyendo, se va rompiendo. ¿Qué es lo que queremos? ¿Queremos que nuestro cabello pierda la cutícula poco a poco? ¿Se rompa? ¿O queremos regresar de una hebra de un cabello maltratado? Como vemos aquí, llévalo nuevamente a un cabello saludable, con una cutícula cerrada y normal. Esto asegura que todos los que estamos conectados queremos un cabello saludable, una hebra como la que vemos aquí, ¿verdad? Y vamos a mostrarte a continuación cómo tú puedes llevar nuevamente, puedes biohackear tu cabello para llevarlo de un cabello maltratado a un cabello saludable. Por favor, acompáñame y evaluemos producto por producto cómo tú te puedes beneficiar de él. Empecemos hablando acerca del champú valorizante True Science. Empecemos hablando acerca del champú vigorizante True Science. Si te das cuenta, de verdad, tiene sulfactantes o tensuactivos suaves que lo que hace es eliminar, ¿verdad? Toda la suciedad, los químicos en los productos que actualmente tú utilizas, pero elimina este exceso de aceites, este exceso de estos químicos en los productos que utilizas, pero sin eliminar los lípidos estructurales, o sea, lo que permite que tu cabello sea saludable, sin resecar ese cuero cabelludo. ¿Qué utiliza? Utiliza, verdad, mezcla de aminoácidos, aquí estamos mencionando cuatro de ellos, que lo que hace es que aumentan la resistencia o la tracción o fricción del cabello en el agua. Actualmente, muchos buscamos champús que tengan mucha espuma. Asociamos, verdad, mucha espuma con un cabello limpio. Sin embargo, muchos de estos, lo que causa esa espuma, muchos de los champús son sulfactantes ásperos, irritantes. Aquí hay un ejemplo de los que, verdad, te maltratan, te resecan, te parten tu hebra, ¿verdad? Y queremos evitar eso. Life Bantes tiene, en verdad, mezclas de aminoácidos que ayudan a proteger y fortalecer tu cuero cabelludo. El champú muy interesante tiene una fórmula limpia. Ya lo vimos en los resultados de True Science, la puntuación de número uno, o sea, la mejor puntuación. Remove el exceso de aceites, sucio, productos, ¿verdad? Exceso de productos de peinado sin resecar el cuero cabelludo. Mantiene ese cabello suave, ese cabello liso. Reduce lo que es el encrespamiento, ese freeze del cabello. Cuando a veces nos pasamos la secadora, vamos afuera, el clima está húmedo y el aumento, pum, se esponja el cabello, ¿verdad? Va a reducir que tu cabello cause ese freeze. Fortalece cada héroe del cabello. Ingredientes, activación NRF2. Y también menciona que los ingredientes que tienes, la Anatelis, que es una marca registrada. Y quiero decirte que la Anatelis se deriva del extracto de una flor que protege y repara el daño del cabello causado por las agresiones ambientales, incluyendo el cloro que hay en el agua. Sabemos que el agua que, pues, cuando tú te bañas, ¿verdad? Tiene cloro incluido y eso afecta. Sin embargo, este ingrediente repara ese daño. Es seguro para cabellos pintados y tratados químicamente. Eso es muy importante, ¿verdad? Y tiene una fragancia natural de menta y tomillo. ¿Qué beneficios tiene la menta? Vas a escuchar menta a través de todos los productos. Así que voy a empezar hablándote de los beneficios que tiene el tener aceite esencial de menta en toda la línea de True Science para el cabello. Para empezar, evita la sequedad capilar o pelo seco. Contribuye a eliminar los picores que pueden estar relacionados con la sequedad del cuero cabelludo. O tal vez por problemas de circulación. Ayuda a mantener el pelo sano y libre de los principales problemas capilares que pueden estar relacionados con agentes microbianos o antibacterianos. Actúa para evitar la caída del cabello, ya que el mentol es un vasodilatador que favorece el flujo sanguíneo. Mirá que interesante, ¿verdad? De esta manera se combate la pérdida de pelo relacionado con una mala circulación o escaso flujo sanguíneo en el cuero cabelludo. Y ayuda a hacer crecer el pelo. Todo eso, todos los anteriores, yo los quiero, ¿verdad? Así que me encanta que tanto el shampoo como el acondicionador, al igual que el suero, todos tienen aceite de menta. Y el tomillo, ¿cómo beneficia el tomillo? Bueno, realmente estimula el crecimiento. También estimula la circulación capilar, aporta brillo al pelo, fortalece el cabello, combate la caída del pelo, previene y combate la caspa, previene lo que es la alopecia. Tantas personas padeciendo de esta condición, controla el exceso de grasa del cabello. En definitiva, el tomillo trabaja en la salud del cabello, devolviéndole el buen aspecto, el brillo y la fuerza. Igual, toda la línea, tanto el shampoo como el acondicionador, como el suero, tienen tanto aceite de menta como tomillo. Excelente, ¿verdad? Empezamos muy bien describiendo beneficios que todos queremos como un tratamiento para el cabello. ¿Cómo lo utilizamos? Bueno, la frecuencia con la que se lava el cabello va a depender de tu cabello, de tu estilo de vida, si haces ejercicio todos los días, si trabajas al medio afuera o trabajas en oficina, realmente va a depender de tu estilo de vida, ¿verdad? Incluso el clima donde tú estés va a depender también. ¿Cómo se va a utilizar? Bueno, vas a mojar bien el cabello, vas a aplicar la cantidad necesaria, o sea, no necesitas tanta cantidad. La vas a aplicar directamente al cuero cabelludo. No te preocupes si no burbujea, porque hablamos que no contiene ningún tipo de sulfato, que lastime el cabello. Vas a masajear el cuero cabelludo y las puntas del cabello, lo vas a guardar bien, y si es necesario, lo vas a repetir. Sin embargo, hay unos consejos, espera, puedes tomarle foto a esta imagen, bueno, tal vez a todos si quieres. Consejos porque según el tipo de cabello, es la forma como tú lo vas a utilizar. Si tienes un cabello fino, tal vez su cabello es fino, tiende a ser grasoso, es posible que te lo laves todos los días, pero el producto es seguro, si lo quieres lavar todos los días, lo puedes utilizar. Si tu cabello es grueso, es posible que, necesitas solamente lavarlo cada dos días, o incluso una vez por semana. Es posible que debas lavarlo dos veces cuando se limpie el cabello, para asegurarse que esté completamente limpio. Entonces, doble lavado. Si tu cabello es rizado, como el mío, para prevenir el frizz, usa una cantidad menor de champú, y solo aplícalo directamente en el cuero cabelludo. No recomendamos aplicar ningún producto en las puntas de tu cabello, deja que la espuma coja por los mechones de tu cabello sin enjuagar. Así, pues, no lo, de verdad, no resecamos nuestro cabello. Si es seco o si es dañado, tal vez muy procesado por químicos que ya has utilizado, asegúrese de aplicar solo el champú directamente sobre el cuero cabelludo y trate de extender el tiempo entre lavados. Unos consejitos, unos tips para cómo utilizar el champú según tu tipo de cabello. Hablemos acerca del acondicionador nutritivo Roo Science. Se pone los lípidos estructurales para humectar el cabello y mantenerlo suave con alcoholes esterolíticos, setearílicos y setílicos, casi un trabalengua, y diferentes aceites, que suavizan la cutícula a lo largo de la hebra del cabello. Y me llamó la atención, yo empecé a investigar los diferentes ingredientes y me di cuenta que cuando hablamos de alcohol este arílico, este arílico, pensamos en alcoholes como algo no muy bueno, ¿verdad? Como algo que puedes desecar, pero estos tipos de alcoholes, mira qué interesante, se derivan de fuentes naturales y tienen 12 o más carbonos por molécula y esta mayor cantidad de contenido de carbono hace que estas moléculas sean más grasas, dan una sensación de suavidad del cabello, ayudando a que la cutícula se cierre en la superficie del cabello. Así que son alcoholes muy positivos de fuentes naturales que van a ayudar a fortalecer y suavizar esa hebra del cabello. Tiene, rehidrata el cuerpo del cabelludo con PSA de sodio y aceites. Cuando hablamos de aceites, hablamos aquí de diferentes aceites naturales. Vamos a ponerse en silencio, ahí está activo. Sí, ok. Perfecto. Tenemos aquí diferentes tipos de aceites. Por ejemplo, los aceites como Orvignia especiosa, aceite de flor de la palma de Atalea, ingredientes principales en el tratamiento de tratamientos como Botox y queratinas. O sea, tiene esos aceites naturales, aceite de linaza para un pelo sano, brillante, ayuda con el crecimiento. El aceite de soya que también está incluido ayuda a hidratar, fortalecer y reparar. Tiene tensión de sodio que ayuda a mantener la humedad y brillo al cabello. Lo que me encanta de los ingredientes que tiene el acondicionador de True Science es que, como mencioné anteriormente, personas con tratamientos químicos, ya sea queratina, Brasilia, botox, otro tipo de tratamientos lo puedes utilizar ya que no tiene, como verás más adelante, ni sulfato, ni parabenos, ni químicos dañinos a tu cuero cabelludo. Igual, como mencioné anteriormente, tiene aceite natural de menta y tomillo y tiene una puntuación de dos, como ya mencionamos. ¿Cómo nos ayuda al acondicionador nutritivo True Science? Va a nutrir, va a acondicionar el cabello para que se sienta suave, va a reducir ese frizz, ese encrespamiento, va a proteger contra las agresiones ambientales, va a reducir las puntas abiertas, va a mejorar el brillo, que sea más, que esté más voluminoso, que tenga más cuerpo, para que se vea más abundante, más grueso. Y una vez más, formulador con ingredientes en el F12. Estamos activando los antioxidantes, las enzimas, lo que tu cabello necesita para poder estar suave, brilloso, bueno, un cabello hermoso. ¿Cómo lo vamos a utilizar? Lo vamos a ver, ¿verdad? Aquí mencioné que le vas a aplicar el acondicionador nutritivo True Science sobre el cabello húmedo, no demasiado mojado, así que vas a, ¿verdad? Primita a veces el exceso de agua que pueda haber, para que entonces pueda absorber el acondicionador en la hebra. Tómate unos segundos para exprimir tu cabello antes de aplicarlo. Usa tus dedos para desenredar suavemente tus mechones, ver a tu cabello, deslizándote por los extremos para aumentar completamente. Y te lo recomendamos, ¿verdad? Que lo dejes, mientras mayor cantidad de tiempo lo puedas dejar mucho mejor para que pueda absorber esos nutrientes, esos aceites que van a permitir, ¿verdad? Que logren ese beneficio que tanto deseamos. Después lo vas a enjuagar bien con agua tibia. Incluso, les menciono que hay algunas personas que han utilizado el acondicionador como un leave-in conditioner, como un acondicionador que se deja, porque no te va a causar, ¿verdad? No te va a causar ningún tipo de cabello rizo. Es más fácil que te lo dejes. Si lo tienes lacio, pues no, ¿verdad? Tienes que enjuagártelo porque si no, pues no va a lucir bien. Pero para activar el rizo, pues la verdad es que lo he utilizado y si funciona y el cabello se ve triosito y bueno, no. Y continúa, ¿verdad? ese beneficio de humectar ese cabello. Aquí está, ¿verdad? Diferentes tips, diferentes consejitos para los diferentes tipos de cabello. Si es fino, es delgado, es posible que necesites muy poquito acondicionador. No te eches tanta cantidad. Concéntate tal vez en las puntas, no tanto en el cuero cabelludo. Si es grueso, pues es posible que vas a usar más acondicionador, dejarlo reposar, dejarlo más, un poquito más de tiempo. Si es rizado, aplique acondicionador en su cabello comenzando alrededor de la mitad del eje, o sea, idealmente enfocándose en las puntas de su cabello. También, déjalo un poquito más de tiempo. Tal vez ponte una gorrita, ¿verdad? de plástico para que pueda absorber bien bien ese beneficio y puedas humectar tus rices. Si tu cabello es seco, pues, o dañado, o maltratado, es posible que desees aplicar un acondicionador pre-lavado antes de lavarse el cabello con shampoo y esto va a ayudar a proteger tus hebras frágiles de la fricción y causar los menos daños posibles. Así que puedes lavarte con shampoo y al acondicionador a la misma vez para entonces proteger tu cabello, ¿verdad? Tal vez tengamos muchos tratamientos y lo tengamos quebradizo, dañado, reseco, pues, es un consejito que puedes poner en práctica. Ahora hablemos acerca de nuestro suero para el cuero cabelludo True Sinus, que es el tercer paso en este tratamiento para un cabello hermoso. Nuestro suero tiene, ¿verdad? Una tecnología patentizada, le llamamos, ¿verdad? Ingredientes State of the Art, ingredientes únicos que van a ayudar a tratar las necesidades específicas del cuero cabelludo. Vamos a hablar un poquito acerca de estos ingredientes. El primero es la fiscal, que son péptidos derivados de semillas de apio, que reconforta el cuero cabelludo y brinda belleza al cabello al mantener una microflora saludable. Y la realidad es que lo puedes utilizar con el cabello reseco o grasoso. Ok, entonces vamos a ver cómo es que se aplica. Tiene también apio para el cabello que favorece el crecimiento, eliminando los residuos, combatiendo la caspa, mejorando la apariencia natural del cabello para que sea sano, fuerte, lleno de vida. Otro, otros ingredientes patentizados es Herogenil, que este ingrediente está rico en péptidos de la levadura fichia minuta. ¿Qué es esto? Son flores de azalea y estas flores actúan sobre tres mecanismos de regulación que favorece el crecimiento normal del cabello para que este luzca más hermoso, más grueso, más saludable, más brilloso. bueno, veamos los diferentes beneficios que vamos a ver al utilizarlo. Una vez más, formulado con ingredientes de activación NRF2 con aceites de menta, tomillo y algo importante antes de hablar en detalle de los beneficios es que no solamente tiene la puntuación de dos, que es excelente, pero en el 2009 hubo un premio, o sea, lo que es el suero, ganó un premio especial como el mejor tratamiento capilar de todos los tratamientos que la Tink Dirty evaluó, el mejor, el más limpio, el que mejor beneficio tuvo fue nuestro tratamiento, nuestro suero para el cuero cabelludo True Science. Así que no solamente tiene una excelente puntuación de dos, sino que continúa recibiendo premios, fue el mejor producto, fue el Tink Dirty Choice, el mejor producto del 2019, nuestro suero para el cabello. Así que es excelente no solamente saber que tenemos lo mejor, pero que seamos reconocidos por terceros que han evaluado cientos y cientos y cientos y cientos de productos en el mercado y han identificado el nuestro como el mejor. Así que excelente, ¿verdad? Enhorabuena de ese reconocimiento y esa excelente validación de Tink Dirty. Ahora sí, vamos a ver los beneficios de nuestro suero y por qué fue que ganó ese premio tan especial. Porque utilizando ingredientes naturales, activación NLF2, nutre e hidrata su cuero cabelludo para que luzca, es saludable, tenga un crecimiento normal, mejora el brillo y el cuero para obtener un cabello más abundante, más grueso, mantiene la microflora de cabello sano para que este se vea más saludable, protege el cuero cabelludo contra el daño que hay en el medio ambiente. Como sabemos, ver el sol, las luces, la contaminación, los químicos que utilizamos, ¿verdad? El clima, ya sea que hay mucho calor o mucho frío, todo eso, ¿verdad? afecta la salud de nuestro cuero cabelludo desde el cabello en general. Ahora, ¿cómo vamos a utilizar el suero? Aquí tenemos, ¿verdad? Una imagen que lo describe de una forma muy sencilla. Lo que vamos a hacer es aplicar sobre el cabello limpio. Vamos a utilizar un cabello que esté limpio, seco, puede ser húmedo. Así que, en el caso, ¿verdad? Personalmente, tan pronto me lo lavo, me lo seco bien, 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 y entonces divido mi cabello en cuatro secciones, aplico tres, cuatro, cinco gotas, dependiendo de la cantidad de pelo que tú tengas. Yo me echo como seis porque tengo mucho cabello y me lo echo directamente sobre mi cuero cabelludo y entonces empiezo con las yemas de los dedos a masajear ese suero en todo ese cráneo, en todo, ¿verdad? En toda nuestra cabeza. No lo llevamos, al resto del cabello, simplemente seguimos masajeando nuestro, ¿verdad? Nuestro cuero cabelludo hasta que se absorba en su totalidad, ¿ok? No lo lleves hacia el resto del cabello porque no es, no es un acondicionador para las, para los mechones, para las hebras, sino simplemente para nuestro cráneo, ¿verdad? Nuestro cuero cabelludo. Sí, lo vas a seguir masajeando por toda tu cabeza hasta que, ¿verdad? se absorba en su totalidad. No lo vas a enjuagar ya que ese producto se queda, ¿verdad? En tu cuero cabelludo hasta que lo absorben y ya, hasta llegamos. Recomendable, ¿verdad? Que se utilice por la mañana y por la noche dos veces al día, pero en el caso personal lo hago antes de acostarme a dormir y simplemente, ¿verdad? Pero se recomienda que se use dos veces al día si tienes una comisión tal vez un poquito de mayor necesidad o si no, como mínimo una vez al día, ¿verdad? La noche. Importante, me encanta esta imagen porque más y más personas se están educando sobre los ingredientes de los productos para el cuidado del cabello y es importante que tú sepas que no contiene sulfatos, no contiene parabenos, ni gluten, ni siliconas, ni falalatos, ni glicol de butileno, ni alcohol, ni colores artificiales. Nada que pueda lastimar ni afectar tu cabello. Me encanta, ¿verdad? Que sea un tratamiento limpio. Por eso fue que estuve el resultado que tuvo en las pruebas que hizo la compañía ThinkBerry. no congenitivamente modificados, no contiene derivados de animales, son productos de ingredientes naturales, escuchaste hablar mucho de flores, ¿verdad? De ingredientes que no lastiman sino al revés, favorecen un crecimiento saludable y un cabello hermoso. Pero LifeBand, como todo lo que hacemos, lo respalda con estudios y la línea de True Science para el cuidado del cabello no se queda atrás. Esto fue un estudio que se hizo por ocho días donde se estuvieron entrevistando, trabajando con un grupo grande de personas. El estudio lo realizó la doctora Soel Raellos que es una doctora muy reconocida. Realiza ensayos de investigación en productos farmacéuticos y cosméticos. Autora de 14 libros, ¿verdad? Ha hecho muchos y muchos trabajos de investigación. Ha escrito publicaciones, ha hecho, bueno, sin número de presentaciones y ella ha recibido varios premios en dermatología estética y ciencia cosmética. Así que, esta doctora conoce muy bien, ¿verdad? Cuando hablamos acerca del cuidado de la piel, del cabello, pues domina muy bien ese tema. La doctora Soel realizó un estudio al consumidor por ocho días y yo quiero que veamos unas imágenes que muestran ese resultado. A estas personas se les pidió que no utilizaran en sus productos, sino que utilizaran la línea de True Science. Y aquí están las intuiciones, ¿verdad? El primer día los sujetos se lavaron, usaron el acondicionador del cabello con sus productos personales por la mañana y no se permitieron utilizar otros productos de peinado. Solamente lavarse el cabello con sus productos para poder tomar una foto real de cómo luce su cabello con los productos que ellos acostumbraban a utilizar. Nada más el shampoo y el acondicionador. Después fueron evaluados y de los días de dos al día siete se pidió a estas personas que se lavaran y utilizaran el acondicionador del cabello True Science dos veces durante la semana, ¿ok? Mientras usaban el suero para el cuero cabelludo una vez por la noche. Así que se lavaran el cabello dos veces durante esa semana, pero todas las noches antes de acostarse a dormir se aplicaban ese suero en su cuero cabelludo. El día ocho los sujetos se lavaron y acondicionaron su cabello con True Science por la mañana. Una vez más no se les permitió utilizar ni aceititos ni mousse ni otro tipo de productos para el peinado, simplemente lavar y acondicionar. Y entonces veamos ahora el resultado de esas fotos del día uno y las fotos del día ocho. ¿Están listos? Aquí estamos. Aquí está el antes y después un 58% de estas personas notaron menos rotura del cabello. Vemos aquí, ¿verdad? Ese día uno y vemos, ¿verdad? Ese día ocho vemos la hebra, el pelo mucho más bonito, ¿verdad? Vamos a ver los otros resultados. Un 44% notó un aumento del brillo del cabello. Esto fue antes y después. Mira, ese cabello veía sumamente brilloso. Un 39% aumento del volumen del cabello. Mira esa diferencia. Después de solamente tres usos, mira ese cambio que hubo en ese cabello. Un 39% reducción del daño en la estructura del cabello, o sea, menos freeze, menos encampamiento. Menos, ¿verdad? Se está esponjoso. Mira antes y a la tercera lavada mira cómo se ve, ¿verdad? Un cabello suave, sedoso, no se ve, se ve en control, ¿verdad? Así que la doctora Zoe quedó maravillada con los resultados de tan solo ocho días, tres lavadas. Una de las cosas que más llama la atención es que un 58%, ¿verdad? Notó una menor rotura de cabello de la hebra. Eso es algo, ¿verdad? Que le impactó mucho. Y que el shampoo funciona muy bien con todo tipo de cabello. Ya sea cabello de seco, maltratado, grasoso, riso, lacio, o sea, le vino bien a todo tipo de cabello. Y muy bien, ¿verdad? Para reducir lo que es el frizz. Pero, ¿qué tal nosotros? Hemos visto, ¿verdad? Un cambio significativo en diferentes personas que lo han utilizado, no solamente en Estados Unidos, Puerto Rico, ya incluso en España tenemos varias, varias personas que lo han consumido, lo han probado. Y en este caso, ¿verdad? Cuando se lanzó en Estados Unidos fue en octubre 28, del 2018. Y me encanta cómo aquí vemos, ¿verdad? De octubre 28, noviembre 5, de semana en semana, cómo vemos ese crecimiento, esa área, esa calvicie que vemos aquí, mira tan solo seis semanas después. Increíble, ¿verdad? Cómo de forma natural vemos un crecimiento. Esta joven de Estados Unidos en la condición de psoriasis crónica, alopecia, se estaba cayendo el cabello también. Vemos cómo en tan solo dos semanas vemos una mejoría. Ya en dos meses la joven, ¿verdad? Ya la tenía esa calvicie, hermosa, segura de sí misma, feliz, ¿verdad? De poder estar en la calle, recogerse el cabello y no tener que preocuparse cómo luce, ¿verdad? Por la condición que tenía. Increíble, ¿verdad? En tan solo dos meses utilizando, ¿verdad? Esta línea para el cuidado del cabello. Este cabello también octubre 29 a diciembre 3, prácticamente, ¿verdad? Un mes y unos días se ve muy marcada la diferencia de un área, ¿verdad? Casi transparente a un cabello saludable, voluminoso, no se ve, área blanca. Muchos, muchos caballeros quieren, ¿verdad? Recuperar su cabello nuevamente como cuando eran jóvenes y ¿por qué no? ¿Por qué no podemos biohackear nuestro cabello para poder entonces nuevamente recuperar ese cabello perdido? Este que está aquí es mi querido esposo. Voy a mostrarlo porque fue impactante. Él tuvo una caída, se cayó, ¿verdad? Y se dio contra la cabeza y tuvo una cortadura muy, muy fuerte. Le rasparon, ¿verdad? Le pelaron todo el cabello en esa área para poder cogerle más de 15 puntos. Pero es increíble cómo en tan solo una semana cuando él regresó desde su médico para cortar los puntos quedó impactado que ya estaba cicatrizado, ya tenía crecimiento de cabello, ¿verdad? Incluso mencionaba que casi tenía que rasparlo de nuevo para poder cortar los puntos pero no era necesario y ya se habían caído por sí solos, había cicatrizado, no hubo ningún tipo de complicación, bueno, ya esa área no se ve nada de transparente, incluso está creciendo el cabello oscuro. Así que pude ver en alguien tan cercano a mí cómo ha beneficiado a largo plazo, a corto plazo en diferentes circunstancias y la verdad que es increíble el beneficio que hemos visto, ¿verdad? Así que sé que en España hemos tenido muchos testimonios, quisiera, yo sé que, a ver si la imagen aquí está, quisiera entrevistar a algunos que tenemos conectados, vamos a ver, yo sé que Plácido lo ha estado utilizando, tenía José María pero tuvo una situación que no se puede conectar, así que Plácido me encantaría que pudieras compartir tu experiencia. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Bueno, yo llevo usándolo ya un año el producto, cuando estuvimos en Estados Unidos con el lanzamiento, cuando se lanzó allí en Utah ya, bueno, adquirimos un pack y, bueno, yo lo que más lo he notado es, bueno, quien más lo agradece es mi peluquero, ¿vale? Porque antes iba tres veces al año y ahora tengo que ir cada mes y medio así, claro, hace un mes y medio, de hecho tengo cita para mañana, hace nada, un mes y medio que estuve allí y ya, crece muy rápido, ¿vale? Lo que he notado es que me crece muy rápido, la caída se frenó, cuando empecé a tomar NRF2 tenía una caída muy grande con NRF2, la verdad que se frenó muchísimo, pero había épocas del año que sí se caía un poquito más y desde que estoy usando el champú, nada, durante todo el año muy bien, no me salen canas, lo de las canas también, nada, cero, incluso el pelo como muy fuerte, más grueso, la verdad que es una experiencia genial, y luego cuando te lavas con él, el aroma que te queda menta es también incluso como relajante, es una pasada, de hecho se lo estamos recomendando a todo el mundo porque va muy bien, va muy bien, estamos muy contentos con él. la verdad que sí, me encanta, es muy cierto, es como una aromaterapia, esa sensación de mentol, ese aroma, la verdad que es divino, me encanta, y bueno, hemos visto muchos, muchos testimonios, me encantaría entrevistarlos a todos, pero ahora por factor de tiempo no podemos continuar, pero agradecemos a todos que se hayan conectado, confiamos que esta formación, este adiestramiento, les sirve de ayuda para poder conocer más en detalle nuestra línea True Science para el cabello y poder recomendarlo porque la verdad es que todos aquellos que queremos biohackear nuestro cuerpo, llevarlo al mejor nivel, tenemos que hacerlo internamente, externamente en nuestra piel y también en nuestro cabello, ¿verdad? Así que gracias a todos por estar conectados, no veo preguntas en el chat, así que me despido de ustedes, su amiga Sheila de León, hasta la próxima. Gracias Sheila, la soy María Teresa, gracias por el training. Claro que sí. Muchas gracias. Buenas noches a todos, a sus órdenes, un abrazo a todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.